Música Bueno terminando hoy el cuarto seminario con mucho éxito que hemos hecho Este es una pequeña prueba de lo que estamos haciendo con los dueños de salón Donde estamos probando nuestro decolorante de nueve tonos de Ivo Que podemos llegar a la decoloración perfecta y cuidando la fibra capilar Manejamos nuestro liso perfecto en el cual estamos perfeccionando esta técnica Para que nuestros clientes puedan manejar Ivox con todos los procesos químicos Que nuestros clientes a veces llegan a las salas de belleza Pero con el día de hoy hemos finalizado la primer parte Sinceramente ha sido un total éxito del manejo que hemos tenido Este como dije es una pequeña prueba De que le estamos mostrando y dándole a los estilistas las nuevas tendencias En proceso de diseño que a nivel internacional se está trabajando En el cual yo estoy asistiendo a todas esas capacitaciones Con los mejores educadores en diseño de decoloración en el cabello Y lo estoy trayendo con toda la plataforma de Ivox Color, liso, perfecto, célula, madre Y todo esto lo estamos haciendo en todas estas capacitaciones Arrancamos ya a mediados de este mes también Con la otra etapa que venimos a seguir educando Nos estamos enfocando a educar, a manejar, a darle lo mejor Para que nuestros clientes todavía tengan ese plus De dar siempre 100% calidad